Voy a reír A veces llega la lluvia Nunca pensé que estaría yo aquí, pero mis hijos tienen hambre, murmura una tímida mujer, mientras sus delgadas manos limpian las lágrimas y cubren su desesperación. The quiet hum of the non-stop engines is faintly heard. Long lines of cars. People patiently waiting inside the cars. Apenas se escucha el silencioso canturrear de los motores. Que no paran largas filas de autos. Gente esperando con paciencia adentro de los autos. Some waiting in the freezing, endless rain. Others waiting far away in the choking heat of the summer that, according to the calendar, hasn't even started yet. Algunos esperando en el frío que congela y que no termina. Otros esperando lejos de allí en el calor del verano que ahoga y que, de acuerdo al calendario, aún no ha empezado. Es un sueño, pienso, mientras con pereza sigo en mi cómoda cama. Debe ser una pesadilla. Mis ojos se abren lentamente. Una débil luz ha entrado al cuarto sin invitación a través de la cortina de madera. Veo las sombras en mi habitación y siento las sombras en mi corazón. The telephone rings. I put on my cheerful voice and then I answer. Her voice sounds cheerful too. She asks the question that will start and quickly end our conversation. What are your plans for today? El teléfono suena. Me pongo mi alegre voz y entonces contesto. Su voz suena alegre también. Me hace la pregunta que con rapidez va a empezar y terminar nuestra conversación. ¿Qué planes tienes para hoy? What day is today? Today is Thursday. Maybe. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Quizá. My mind wanders to the recent past. What did Thursdays look like just a few weeks ago? Mi mente se va a un pasado no tan lejano. ¿Cómo eran los jueves hace apenas unas semanas? Thursdays past. Filled with the delight of no attention paid. Schedule filled and yet simple. Los jueves del pasado. Llenos del deleite, de la falta de atención. De un horario lleno. Pero simple. Wake up and eat and work and dance and meet and hug and kiss and sing and read and travel and dream beautiful dreams. Levantarse y comer y trabajar y bailar y reunirse y abrazarse y besarse y cantar y leer y viajar y soñar bellos sueños. No worries. Life was good, I think. Sin preocupaciones. La buena vida, creo. And now, it was not a dream. Long lines of cars with people waiting for food. And there is no job, no dance, and no dancers around me. There is a ghost, a virus. Y ahora, no era un sueño. Largas filas de autos con gente esperando. Por comida. Y no hay trabajo, no hay baile, y no hay bailarines a mi alrededor. Hay un fantasma, un virus. Las cortinas siguen cerradas. No he estado afuera por... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuatro días? ¿O más? No sé. Los emails me mantienen muy ocupada. Muy ocupada. Friends from the past, from a very long time ago, are suddenly back in my life, through Zoom. Los amigos del pasado, de hace mucho tiempo atrás, están de repente otra vez en mi vida, a través del Zoom. I can't recognize them. When did they grow old? Can they recognize me? Why did we stop talking then? And why are we talking now? No puedo reconocerlos. ¿Cuándo se volvieron viejos? ¿Y ellos pueden reconocerme a mí? Hmm. ¿Por qué dejamos de hablar entonces? ¿Y por qué estamos hablando ahora? But today, today, I will get dressed. Today, I will even wear something different. I will force myself to feel strong. Today, I will stop being afraid. Pero hoy, hoy me vestiré. Hasta voy a ponerme algo diferente. Me voy a forzar a sentirme fuerte. Hoy, voy a dejar de tener miedo. I will comb my hair. My hair roots are showing, but my husband says it looks okay. He pretends he doesn't notice my newly acquired weight, nor the same very old loose-fitting clothes I wear every day. Me voy a peinar. Las raíces del pelo están visibles, pero mi esposo dice que se ve bien. Pretende que no se da cuenta del nuevo peso que he adquirido, ni que uso la misma ropa vieja y suelta todos los días. Ahora, lista para salir de la casa. Yes, the long pants and long sleeve shirt will protect me from the sunshine rays. The tennis shoes will protect my bones as I walk. Si, los pantalones largos y blusa de manga larga me protegerán contra los rayos del sol. Los zapatos sneakers protegerán mis huesos en la caminata. The dark glasses will protect my eyes. The mask will protect me and others from the virus. Los anteojos oscuros me protegerán los anteojos oscuros me protegerán mis ojos. And if I'm carried by a strong force to another planet, I notice them, the flowers. Respiro profundamente y cruzo la entrada. Y como si fuera transportada por una gran fuerza hacia otro planeta, las noto. Las flores. Flowers all around. Their colors, their fragrance, their graceful dance in the gentle breeze. How long have the flowers been here? Flores por todas partes. Sus colores, su fragancia, su baile gracioso en la brisa gentil. ¿Hace cuánto que están las flores aquí? And what is that sound? A bird singing? ¿Y qué es ese sonido? ¿Un pájaro cantando? But the magic is gone in just a blink of an eye, a second. And I see him, that neighbor down the block. You know, the one who thinks he's always right. The conceited one. Pero la magia desaparece en un abrir y cerrar de ojos. En un segundo. En un segundo. Y lo veo. Ese vecino que vive al final de la cuadra. Ya sabes, el que cree que siempre tiene razón. El presumido. Don't even know his name. At home, we called him the old one. I'm sure he took the magic away. Too late to turn around. Ni siquiera sé cómo se llama. En casa lo llamamos el viejo. Estoy segura que él se robó la magia. Es muy tarde para darme la vuelta. I quickly take out my phone, look down, and pretend to be busy. Then, I look up. Out of the corner of my eye, I notice that he, too, is taking out his phone. Rápido saco mi teléfono y miro hacia abajo y pretendo estar ocupada. De reojo, noto que él saca su teléfono también. We pass each other. There are 20 feet distance between us. Did I hear him say hello behind his mask? Pasamos el uno al otro. Hay 20 pies de distancia entre nosotros. ¿Oí que dijo hola debajo de su máscara? Other neighbors are walking and we all wave. Walking and waving can make anyone tired after two full blocks, I tell myself. Time to return home. Otros vecinos están caminando y todos nos saludamos. Caminar y saludar puede cansar a cualquiera después de dos cuadras completas, me digo. Es tiempo de regresar a casa. Home feels different, better. Fresh air, colors, bird songs and bright light have followed me inside. I whistle the children's tune. La casa se siente diferente, mejor. El aire fresco, los colores, las canciones de los pájaros y la luz brillante me siguieron adentro. Yo chiflo una vieja melodía infantil. Now I'm ready for something exciting and challenging that will make me feel that today I accomplished much. But then again, why is it that I need to accomplish much every day? Can't remember why. As the door closes behind me, I quickly fall into the trap. I repeat the big mistake. I do what I have said for the past two months every day that I will stop doing. Al cerrarse la puerta detrás de mí, rápidamente caigo en la trampa. Repito el gran error. Hago lo que desde hace dos meses he dicho cada día que voy a dejar de hacer. I turn on the TV as if by command and I stand there, paralyzed by fear, watching the news. Prendo la televisión como si fuera una orden y me paro allí, paralizada por el miedo, viendo las noticias. La suave brisa y las canciones se han esfumado. Los números subieron, otra vez. Los números ya no son solo números. Tienen un nuevo significado. Ahora tienen caras y nombres. More infections and more deaths and more and longer lines and less jobs and doctors fighting the virus and people fighting the doctors. And what you see today is nothing, says the raspy and nervous voice on TV. The model shows the worst is yet to come. But what about the flowers, I ask? Y esto no es nada, dice la profunda y nerviosa voz en la televisión. El modelo dice que lo peor apenas va a llegar. Y yo pregunto, ¿qué pasa con las flores? Mientras que los tonos grises del atardecer han triunfado sobre los colores de la mañana, el resto del día se arrastra rogando quedarse aquí para siempre. Will we ever kiss the kids and grandkids again, I wonder? Will we ever laugh together again without some technology between us? The heavy arms of squeezing anxiety fill the room. ¿Volveremos alguna vez a besar a los hijos y nietos, me pregunto? ¿Volveremos a reír juntos sin alguna tecnología entre nosotros? Los pesados brazos de la ansiedad que aprieta llenan el cuarto. Suddenly, a light knock on the door interrupts the beast. I hold my breath. De repente, un suave golpe en la puerta interrumpe a la bestia. Paro mi respiración. Who could be there? I slowly open the door, just an inch or two. ¿Quién podría estar ahí? Lentamente abro la puerta, solo una pulgada o dos. Could that be Julie, my next-door neighbor? I can't tell. She's covered from head to toe. ¿Será Julie mi vecina de al lado? No sé. Está cubierta de pies a cabeza. Why is she here after 7 p.m.? A faint panic tells me something must be wrong. Very wrong. ¿Por qué está aquí después de las 7 p.m.? Un débil pánico me dice que algo debe estar mal. Muy mal. I notice she's holding a box. Was that box left on her doorstep by mistake? Was she also scared by a knock on her door? Noto que carga una caja. ¿Dejaron esa caja en la entrada de su casa por error? Ella se asustó también cuando oyó que alguien tocaba a su puerta. She hands me the box. Our gloved hands don't touch each other. I look at her eyes and I believe there is a smile behind her mask. Me da la caja. Nuestras manos protegidas con guantes no se tocan. Veo sus ojos y creo que hay una sonrisa debajo de la mascarilla. Gift is for you and your husband, she says in her soft and gentle voice as she checks the distance between us and adds, Long wait, my sister sent from her country. Regalo es para ti y tu esposo, dice con su suave y delicada voz mientras checa la distancia entre nosotras y agrega, Espera, larga, mi hermana lo mandó desde su país. Tomo la caja de sus brazos cubiertos y secretamente considero si es seguro meter la caja a mi casa. No hay tiempo para gracias o no te hubieras molestado. Julie se da la vuelta rápidamente y desaparece. La caja está dentro de la casa, al lado de la puerta, en el suelo. No pongas sobre los muebles de la cocina nada que viene de afuera de tu casa, dice la voz del CDC dentro de mi cabeza. Once more, I put on my mask. Just in case, I still have my gloves on. The box is opened with care. Una vez más, me pongo mi máscara. Por si acaso, los guantes siguen puestos. Abro la caja con cuidado. Inside the box, a treasure. No, not that kind of treasure. Who needs gold or jewelry? Dentro de la caja, un tesoro. No, no ese tipo de tesoro. ¿Quién necesita oro o joyas? Its contents. A box of plastic gloves. And two packages of masks. And two bottles of disinfectants. And two large bags of antibacterial wipes. Oh my God! I take one more long look at the treasure. I feel rich. What is that? I hear the TV calling me back. I turn it off. Otra larga mirada al tesoro. Me siento rica. ¿Qué es eso? Oigo que la televisión me está llamando que regrese. La apago. Tomorrow is Friday. And if these were regular times, I would be dancing again with my dear, dear friends. Mañana es viernes. Y si estos fueran tiempos regulares, estaría yo bailando otra vez con mis muy queridos, queridos amigos. But tonight, well, tonight there is Julie, my gentle neighbor, with a big box and a big heart. Pero esta noche, bueno, está Julie, mi gentil vecina, con una gran caja y un gran corazón. Epilogue. I want to take this opportunity to thank you, my friend, the friend that watches and accompanies me in each and every episode of Español in Laguna Woods. Thank you for being the most important part of this program. I hope that when you watch this program, you can feel my gratitude. I am sure there is a Julie or two close to each one of us. Friends that make this difficult time a time of gratitude for the flowers we do have and the mysterious boxes we share. Meanwhile, amigos y amigas, nos vemos muy pronto aquí mismo. Same time, same place. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.